Esta mujer en el año 2011 se compró, como bien vos decías, una camioneta. Apenas la sacó la camioneta de la concesionaria, a las 48 horas tuvo... Me río porque la verdad es tragicómico lo que le pasó. Tuvo problemas en el embriague de la camioneta. Entonces, lógicamente, la llevó en la concesionaria. Le dijeron, bueno, lo vamos a llevar al taller. Se lo arreglaron al taller, volvió a sacar la camioneta a la mujer. Seguía teniendo problemas, volvió a llevarlo al taller. ¿Saben cuántas veces llevó la camioneta al taller? En el término de un año y medio, seis veces. Es verdad. Por el embriague siempre. Por el embriague siempre. No la pudo usar nunca la camioneta. Bastante paciencia tuvo. Bastante paciencia. La sexta vez se cansó. Esta mujer, que no vamos a decir el nombre, dijo, quiere una camioneta nueva. Por supuesto. Estoy podrida, quiero usar. Y no se la quería andar. Pero mirá vos. Decían, te la vamos a seguir arreglando la camioneta en un año y medio. Entonces dijo, bueno, empieza una demanda por la camioneta nueva. Y que, ¿a qué acudió? A la ley de defensa al consumidor. ¿Por qué hay una ley de defensa al consumidor? Estas cosas no tienen que pasar. Están castigadas y pasan. Obvio. Entonces, finalmente, el juzgado en lo civil y comercial número 15 de Rosario, que es la ciudad donde sucedió esta cuestión, amparándose en la ley de defensa al consumidor, que, entre otras cosas, en un artículo dice que los fabricantes y vendedores tienen la obligación de prestar un servicio técnico adecuado. Y que, en caso contrario, tal es este el caso, el consumidor puede solicitar el reemplazo de la cosa. Perfecto. ¿Sí? Entonces no se puede negar. Pero lo novedoso de este fallo es que, además, le obligó a la concesionaria a que le den plata a esta mujer. Y, por supuesto. Porque, ¿qué dijo? La verdad, que tuve un daño moral que me dejó secuelas psicológicas por el desgaste de la situación. Tuvo un año pasándola mal por la camioneta nueva. Un año y medio y más. No es el problema de ella. Porque después demandó mil bastantes. Empezó en el año 2011 todo este calvario. Estamos en el 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!